¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy vamos a ver los mejores crafteos de 5 pegatinas. También vamos a ver los más caros, a ver si gastarse dinero significa que el arma queda mejor. Así que vamos al lío, chicos y chicas. Como digo, van a haber crafteos de mucho dinero, de miles y miles de dólares. Otros no tanto, evidentemente, pero quería ver con vosotros cómo quedan las armas con 5 pegatinas. Porque yo aún estoy en un punto de que no me convence del todo. Ahora os explicaré el por qué. En fin, vamos al lío. Primero, chicos y chicas, os voy a enseñar un AK Blue Gem con 5 Crowns Foil. Una pegatina que, como sabéis, cuesta 590 dólares cada una. Y actualmente, hacer este arma solo en pegatinas sería gastarse 2.950. Me gustaría que me dijerais en los comentarios qué opináis de las combinaciones que os estoy enseñando, si os gusta o no, ¿vale? ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos al siguiente AWP Gugnir. Como sabéis, el segundo AWP más cara del juego. Empatía con la Dragon Lore que tiene 5 pegatinas dignitas Holo 2014. Ahora mismo, chicos y chicas, el valor de esta pegatina cuesta 800 cada una. Por lo tanto, las 5 cuesta en total 4.000 dólares. De mi punto de vista, chicos, queda un poco raro, ¿no? La pegatina en el Skull me flipa, pero tanta pegatina en medio del arma es como que tapa una skin que para mí es preciosa. Es que depende de la skin, puede gustar más o menos. Por ejemplo, esta que vamos a ver ahora me flipa. USP Kill Confirm con 5 crowns. Los precios exactamente igual que os he dicho antes. A mí esta me alucina. Aquí, evidentemente, es una combinación muy cara porque son 2.950 dólares, pero queda de puta madre. La verdad, yo la veo en el suelo. Si alguien la dropea y yo la cojo, pero 100%. Luego tenemos esta que no está tan mal, que se llama... Bueno, la skin es la M4-1S Peligro Inminente. Como sabéis, un arma de colección también muy cara. Y tiene las pegatinas de Flamable, ¿vale? Una pegatina que vale 120 dólares, por lo tanto, le ha costado 600 en total. Esta combinación pega con el estilo de la skin. A mí, personalmente, me mola bastante. La distribución a lo mejor la cambiaría, pero no me parece que quede mal desde mi punto de vista. Ok, ahora vamos también a otra tocha, chicos y chicas. Es esta P90, esta Tentación Mortal, que tiene 5 colons 2014. Exactamente la misma que antes. 800 en la unidad. 4.000 en total este crafteo. Esto a mí me parece una puta mierda. O sea, soy totalmente honesto con vosotros. Esto a mí me parece súper invasivo. Es que se pierde la skin, joder. Si en la culata se ve absolutamente el 90% de toda la skin y la tapa. Y encima, la de Dignitas de ahí es mucho más grande que otras. Me choca bastante desde mi punto de vista. Continuamos, chicos y chicas, con otra de... No sé por qué la gente está obsesionada con ese sticker, pero bueno. Nébula Crusader, 800 dólares cada una de ellas. 4.000 en total. Esta, bueno, es la primera vez que veo los stickers en el cargador. Queda no tan mal como la otra, pero tampoco me llega a convencer. Y mucho menos es que pienso en el valor y se me va la olla. En fin. Aca Vulcan, chicos y chicas. Yo le pondría las cuatro de arriba y ya está. Dejo de decir precios porque ya lo sabéis. Es que estamos todos tan acostumbrados a ver cuatro pegatinas que ves cinco. Ves una en el cargador y yo creo que te chirría bastante, ¿no? A lo mejor si hubiera estado esto de toda la vida no lo haría tanto. Una que yo la he llegado a tener con cuatro pegatinas y ahora la vais a ver con cinco. Esta AK-47 línea roja con la Ivy Power de 150 dólares. El valor total son 750. No me disgusta ni me encanta. Tengo un término medio. Yo creo que cuatro era la combinación ideal. Cinco me parece que están bastante apelotonadas, pero yo creo que la separación es buena y vista así. Es que tenéis que ver también este punto de vista. No está nada mal. Yo le doy un buy a esta. Son que 750 comparado con lo otro. Esta, por ejemplo, me ha flipado personalmente. Una Prince Team, chicos y chicas, con las pegatinas de Luminosity de 2016 que vale 90 cada una y en total son 450. Esta personalmente me ha gustado más. A lo mejor la del silenciador no se la hubiera puesto, pero es que he visto desde el punto de vista. Queda guapa. Me parece una combinación bastante bonita, bastante estética. Y continuamos ahora con una skin que es rara de ver porque nadie utiliza MP5, pero esta sí que sí la compro adelantando a la línea roja, que es esta combinación de cinco Ivy Powers. Desde mi punto de vista queda brutal. Y es, yo lo digo ya, un arma que tendría en mi inventario, que la usaría 100% a pesar de tener otras caras. Creo que la combinación queda súper, súper guay. Y ahora es el turno de un AK que, como sabéis, he conseguido en el día de hoy. AK Star Trek, Serpiente de Fuego, chicos y chicas. Factory New y en este caso es con cuatro pegatinas de Virtus Trinja 2014 holo. 200 cada una, mil dólares en total. No me gusta nada. O sea, yo creo que se podría hacer mil veces mejor. Yo creo que la pegatina en sí no pega mucho con la estética de este arma. Y yo, por ejemplo, no lo haría con la que acabo de conseguir. Continuamos, chicos y chicas. Sigue esta Blue Fosfor con las pegatinas de Cloud9 Trinja 2014. Son bastante caras. 400 cada una, 2.000 en total. Me parece, lo dicho, que hay mucha pegatina. Muy, muy invasiva. Pero seguramente, por cierto, la gran mayoría de armas que estáis viendo, los usuarios tenían cuatro pegatinas ya puestas. Y simplemente han añadido la quinta. Pero, joder, ya tienes que ser fan de Cloud9 para que te guste esto, desde mi punto de vista. Ok, ahora con qué continuamos. Con un SG integral con pegatinas de Blue Power, Colón 2014. 60 dólares cada una. 300 el valor total. Y solo hay dos en existencia. Exactamente igual que este arma. Por lo cual, en teoría, debería ser añadir valor. Vista desde ahí está mejor. Así, la verdad es que me gusta más. Pero desde un principio... Bueno, hemos visto peores. Hemos visto peores. Ok. AWP Lightning Strike con la Crown, chicos y chicas. 600 dólares cada una. 3.000 en total. Le puedo dar un minibuy. Porque creo que el holo de la pegatina en sí con las Crown queda muy guay. Pero, lo dicho, son demasiadas, tío. Son demasiadas desde mi punto de vista. Dos en la parte trasera, en la culata. Dos cerquita del cargador. En el scope siempre es un más... Como digo, el holo de la Lightning Strike me convence bastante para que esta combinación quede guay. Continuamos, chicos y chicas. M4-1S Guardian, de nuevo. Con las de Dignita 2014 holo. Eso lo voy a pasar más rápido porque es más de lo mismo. Muy abultado. No caen muchas en medio del arma. Pero cuando empiezas a disparar, yo creo que no queda nada mal. Luego tenemos la Icarus Fell. Más de lo mismo. Una en el silenciador. Yo creo que en el silenciador queda bastante guay, la verdad. Y tres en la parte central del arma. Luego tenemos esta Cablux Sport. Como veis, la Dignitas está encantado. En el cargador personalmente no me gusta tanto, pero a lo mejor es una opción mejor que poner las cinco ahí apretadas. Ya me diréis vosotros qué combinaciones os han gustado más de disposición de las pegatas. Esta, por ejemplo, a mí me ha flipado, chicos y chicas. Una Black Seamoth que tiene las pegatinas de Clan Mystic de 2014 normales. Porque evidentemente si no se dispara, 440 cada una, 2.200 dólares en total. Sin lugar a dudas, a mí personalmente esta es de las que más me ha gustado. Además, tiene dos pegatinas en el scope. Luego tenemos la Prince Team con las pegatinas de Crown. Desde mi punto de vista, es lo que os digo, ¿no? Cuando se abultan tanto en el silenciador en lugar de la parte central, yo quitaba. Mirad, ¿veis hay tres? La del medio. Y la pondría en el silenciador y yo creo que quedaría bastante, bastante mejor. Luego tenemos esta, que de nuevo me encanta, chicos y chicas. Es una Whiteout con las pegatinas de Flamable. 120 cada una, 600 en total. En las USPs queda brutal las cinco pegatinas. Yo creo que esta es de las mejores armas. Ok, ¿con qué continuamos? Con esta M4-4 Hole con cinco pegatas Crown. Que como veis, es que la parte central se ve invadida y tapa uno de los mejores diseños del juego. Ahora vamos con la Wild Lotus, que sé que es un arma que os gusta mucho. También me encanta personalmente. Creo que la combinación quedaba mejor en la de la VP Asimov. Aquí pierdo un poquito, pero como digo, tampoco me de injusta. Yo, por ejemplo, no sé si las llegaría a tener, pero no... Imaginaros que compre una Wild Lotus y en esto, tampoco le sacaría las pegatinas. Nos acercamos al final. Esta me ha flipado, chicos y chicas. Una KK's Hardened con las pegatinas de Luminosity 2016 Foil. Cuesta 50 cada una, 250 de valor total. Y personalmente me mola porque es el cargador Blue Gem y el resto azulito. Me ha gustado muchísimo. Y por último, y con esto acabamos, chicos y chicas. Un vídeo que es una locura. Gracias a Suener una vez más por participar. Esta bujía inyectora con las pegatinas de Splite 2016. Que cuesta 30 cada una, 150 en total. Me gustaba más la que hemos visto anteriormente, pero lo dicho este arma. En cuanto le empiezas a disparar y ves las SS, no queda nada, nada mal. De hecho, me gusta bastante. Y con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy. Decidme en los comentarios si os gusta este tipo de contenido para traeros más. Y nos vemos mañana con mucho más. Chao, chao.